El Hotel Resi se encuentra a 7 calles de la Plaza de la Familia y ofrece tanto conexión wifi en las zonas comunes como habitaciones funcionales con una decoración sencilla solo 3 calles de la playa. Las habitaciones del Hotel Resi San Bernardo están equipadas con una televisión portable y un baño privado con ducha y artículos de aseo. Todos los días se sirve un desayuno americano, completo con panes y mermeladas regionales. Además, hay servicio de habitaciones disponible. Este establecimiento está a dos horas en coche de Mar del Plata y cuenta con un mostrador de información turística donde le informarán sobre cómo moverse por la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.